Los presupuestos del gobierno amplían la partida para la lucha contra el fraude, un 5% más pero sin nuevos efectivos. Así que el gobierno declara la guerra pero no envía soldados. Recicla a otros funcionarios de administraciones públicas hasta 700 para reforzar la agencia tributaria pero sin formación ni capacitación. El gobierno saca pecho en la lucha contra el fraude. En 2015 habrá más dinero para perseguir a los defraudadores. El gobierno asciende a 996,64 millones de euros, un incremento del 5%. La partida sube respecto a 2014 pero son 139 millones menos que hace 5 años. Y además hay menos cherifs para perseguir a los defraudadores. La plantilla de la agencia tributaria disminuye en 96 trabajadores, son 2.353 menos desde 2010. Para los sindicatos solo se puede sacar una conclusión. Todo lo que demuestra es una falta de voluntad política clara y decidida para hacer frente a esta economía sumergida y fraude. Aunque según Montoro el fraude es una de las prioridades del gobierno. Y que se vea el fraude sin excepción como algo deleznable y vergonzante. El refuerzo para Hacienda son 700 funcionarios de otros organismos pero sin formación especializada. Incluso presume de que se han recaudado 5.508 millones de euros de la lucha contra el fraude en el primer semestre del año. Una cifra muy inferior a los 70.000 millones del fraude total. El 80% de los efectivos de la agencia tributaria se dedican a controlar al ciudadano de pie, al pequeño empresario. Mientras que a las grandes empresas, a las grandes corporaciones no se dedican ni el 20%. Un gran fraude que representa el 70% del dinero evadido. Un gran agujero negro en las arcas públicas.